Ismael Córdoba, líder del sector de Bocas del Pauto, ¿cómo quedan ustedes? ¿Quedan conformes ustedes como líderes de este sector frente a las respuestas que ha dado el secretario de Ura Departamental en torno a la situación vial que presentan en estos momentos? No, pues realmente, escuchándolo muy detenidamente, el ingeniero doctor Miguel, créame que me voy con un sin sabor, porque es igual como llegué, igual me voy a ir a mi municipio con las manos vacías. No vemos los resultados que deberíamos ver en esta calamidad tan grande que está pidiendo la comunidad de Bocas del Pauto. Entendemos, es una dependencia demasiado importante como es la oficina de obras. Deberían de estar más preparados, de estar mejor estructurados. Desafortunadamente el señor no tiene facultades para poder decidir, para poder girar recursos donde esté la calamidad. Llevamos más de dos años solicitándole a la gobernación sobre el tema de la vía. Dicen que tienen estudios y diseños. Nosotros tenemos una acción popular que este mes completa un año y no hemos tenido resultados hasta el momento. O sea, que aquí vemos que es muy poco el interés que ellos tienen hacia el sector de Bocas del Pauto. Usted ha hecho la referencia a una serie de accidentes que se han venido sucediendo, bucetas volteadas, bueno, una calamidad completa. Claro, hace aproximadamente dos meses estuvo en Bocas del Pauto una jornada de médicos atendiendo a las comunidades. Creo que iban de parte de la gobernación también. Y allá se les volcó un bucetón donde llegaban más de 50 personas, donde llegaban enfermeras, peluqueros, toda clase de personas que iban a cumplir con esta necesidad en el corregimiento. Y a través de eso no han querido tomar acciones. Y quiero decirle al ingeniero, nosotros no venimos a desinformar a nadie. Los medios de comunicación no desinforman a nadie porque tengamos un micrófono ahí al frente y vengamos aquí a decir la verdad. Aquí están las pruebas puestas sobre la mesa en la oficina del ingeniero. Solamente estamos solicitando el clamor de una comunidad. No estamos pidiendo nada fuera de lo normal. Es competencia de la gobernación porque es una vía secundaria. ¿Podrían venir manifestaciones de la comunidad debido a que realmente no hay una solución efectiva en respuesta a lo que ustedes están solicitando? Pues hoy estamos aquí en esta oficina basada en que si quise, hace ocho días programé una manifestación, pero desafortunadamente con el tema de la vía la comunidad no pudo acompañarme. Hoy solamente me encuentro con un transportador, un campesino de la región. Y estoy como representante de la empresa Coatras Pauto, como ex concejal de mi municipio, que me duele tanto lo que está pasando en mi pueblo y que hoy la gobernación no tome acciones en este clamor que hoy la comunidad a diario están pidiendo. Ismael, el secretario de Obras ha pedido a los pauteños paciencia. ¿Aguanta tanta paciencia? No, créanme que no, la paciencia se agota. Los llaneros somos gente que nos ha tocado enfrentarnos al ESMAD, nos ha tocado enfrentarnos a cualquier entidad pública que quieran ir a troncar cuando nosotros queramos hacer una manifestación pacífica. Él me invita a que haga una manifestación en contra de los arroceros, de los palmicultores y de la industria petrolera, pero desafortunadamente el jefe operativo de la empresa a la cual yo estoy representando lleva un año preso en la Guafilla. Y hasta el momento no hemos tenido resultados, ni le han dado solución para que Fernández Alcedo hoy esté nuevamente liderando lo mismo que estoy pidiendo mediante manifestaciones pacíficas, él también lo hizo y hoy está preso en la Guafilla sin resultados. Hay una acción popular por el tema de las condiciones viales hacia este corregimiento. ¿Qué dice la autoridad judicial frente a estos incumplimientos por parte de la gobernación del departamento? Sí, claro, yo soy el actor quien radicó la acción popular junto con un abogado de Santa Rosalía que se llama Jorge Eduardo, Carlos Eduardo Hernández, a quien le agradecemos muchísimo al municipio de Trinidad por el empeño que puso para entrabar esta acción popular. Hasta el momento no hemos tenido ningunos resultados, lo que te acabo de decir, llevamos un año esperando resultados y tenemos la plena seguridad y la confianza en Dios que el señor magistrado nos dé a favor que se haga la vía Trinidad Boca del Pauta y del Puente sobre el río Meta. Hay temores por parte de ustedes en razón a que no pueden hacer manifestación alguna, en razón a que los ejemplos que suceden con el señor Salcedo les da a ustedes preocupación. Claro, obvio que nos da muchísima preocupación y nos asusta hacer esta clase de manifestaciones porque ustedes lo conocen a nivel nacional, hoy en día los líderes ya no pueden salir a pronunciarse porque si no los meten a la cárcel los matan. Dios no es libre de nosotros llegar a pasar por alguna de las dos consecuencias, pero hoy estamos pidiendo es por una necesidad de un pueblo. Dios no es libre de nosotros.